Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Yo creo que el secreto de mi carrera es poderme levantar todos los días con la alegría que es hacer lo que amo y sobre todo sabiendo la responsabilidad que eso conlleva porque todos los que tenemos un talento pienso yo y he pensado así toda la vida debemos utilizarlo en pro del bien común y yo utilizo la música como mi mejor vehícula para tocar corazones A mi me queda divina la dieta cruda porque yo no soy muy buena cocinera La verdad es que fíjate, yo puedo cocinar y puedo cocinar bien pero tengo una vida tan corrida que me queda mucho más fácil echar hierbitas de distintos tipos, lechuguitas, espinaquitas, hacerme ensaladas Me gusta mucho la vida saludable De hecho hace 5 años decidí ser vegetariana Ahora soy lo que le dicen flexitarian porque con tanto viaje es muy complicado llevar un régimen tan cerrado pero lo más que te como de vez en cuando es pescadito, huevo O sea, yo trato de no hacerle daño, para mí es muy difícil mirar a los ojos a un animal y después comérmelo Tengo el número exacto de cuántos discos han sido editados con canciones mías Ya estamos llegando a los 200 Mucho más de un centenar de artistas han grabado en estos 25 años de carrera Pero no tengo el número exacto, pueden ser mucho más de mil No lo sé Y Panamá, o sea, yo tengo la bandera tatuada aquí y aquí, donde quiera que voy y toda la vida lo seguiré haciendo Eso muy especial a toda mi gente del Panamá América Gracias por siempre estar pendiente de mi carrera, de mi vida y de todo lo bueno que pasa en ella y por ser ese puente maravilloso entre mi carrera, mi corazón y mi público Gracias siempre